Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí se voy a la marea y consumí paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera a agarrar entremecía entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y a veces la vente paellera. ¡Aquí se va a hacer! ¡Ay, no vale mío a dónde llega la... ¡Llega el agua con el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es tú! ¡Hay que hacer más que no sepa ahora con los dos sacos de arco! ¡Ay! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Ay! ¡Es tú y yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la pajilla! ¡Ay! ¡Con dinero! ¡No vean! ¡Van! ¡Para Sevilla! Y me... me... Y al último que cuando ya salió la bien de reglas... ¡Estamos llorando! ¡Ay! ¡Me... me cobró el tío la pajilla! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Ay! 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 Me... me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Díganle otra vez más a la cocina! ¡De aborrecis la cocina! ¡Ay! 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 No lo cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Ay!